Demasiado alto. Señor Ull, si quieres probar hoy el paracaídas, hay que hacerlo ya o dejarlo para mañana. Lisa Rothman, nos tiene disponible en este momento. Por favor, dejé un mensaje. No voy a dejar que te rías de mí. Bien, haré el salto de prueba yo mismo. Si, 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 si. Come on now, let it go. Let it go. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No es agradable. No lo es, ¿no? Ha muerto al instante. Primero haré la autopsia y después analizaré su sangre, ¿vale? El fallecido se llamaba Sebastian Ull. Llevaba su móvil encima. Que lo examinen inmediatamente. De acuerdo. Ull trabajaba como abogado para una empresa química internacional, PlastMagic. Llevaba años haciendo estas acrobacias en paracaídas. Acroparagliding lo llaman. Parece peligroso, ¿no? Sí, y lo es, a la vista está. Los testigos dicen que su paracaídas principal se ha roto y el de emergencia no se ha abierto. Eso es muy raro. Ambos paracaídas han fallado a la vez. No puede ser casualidad. En 50 años de actividad nunca había ocurrido nada. Sebastian era un profesional. El mejor acróbata de paracaídas de toda la región. ¿Aquí guardan todos los paracaídas? Ajá. Cada miembro tiene su propio estante. ¿El equipo de Sebastian Ull sigue ahí? Al parecer, Sebastian ha saltado con el equipo de Lisa Rothman. Su paracaídas era un prototipo. Lo trajo ayer por la tarde y quería probarlo hoy. ¿Lisa Rothman, la hija de Guio Rothman, el dueño de esa empresa química, Plasmagic? ¿Por qué ha saltado Sebastian Ull y no ella? El piloto del helicóptero no quería esperar más por el tiempo. Lisa Rothman ha llegado tarde y ha visto la caída de Sebastian. Se la han llevado al hospital en ambulancia porque estaba en shock. ¿Quién tiene acceso a este hangar? Todos. Cada miembro tiene su propia llave. Además, hay una de repuesto escondida junto al tablón de anuncios. Alguien entró anoche o esta mañana. Cuando he venido al hangar a las ocho, la ventana estaba abierta. Estoy seguro de que la cerré anoche cuando me fui por la tormenta. Hola, Hannes. Te he traído un poco de chucrut del mercado. ¡Oh, Dios! Mi preciosa bolsa se ha manchado por completo. Anda, que tú también. ¡Ay, qué bebé! ¿Por qué no lo has traído envuelto en una bolsa de plástico? Así no habrías tenido ningún problema. ¿Entiendes? Esto no habría ocurrido, querida. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta guerra contra el plástico? Reconoce que nuestra vida funciona un poco mejor con plástico que sin él. No, Hannes. No podemos conformarnos. Tenemos que intentar no utilizarlo para hacer algo por el medio ambiente. Echa un vistazo por aquí. Todo plástico. Tablas de cortar. Plástico. Coladores. Plástico. Batidora. Plástico. Y mira el film. Redúcele un poco. De acuerdo. Pues entonces dime cómo hacer un puré. A mano. Tú mismo lo dices. La cocina es un oficio manual. Yo, por ejemplo, estoy usando el pasapurés de mi abuela. Y tritura de maravillas, de verdad. Verduras, patatas, frutas, lo que sea. Pues mira, vas a venir tú y te vas a poner con el pasapurés de tu abuela. Cuando el restaurante esté hasta arriba. No sé por qué Sebastián no ha podido esperar. Ahora estaría hablando con él y no con usted. ¿Por qué ha llegado tan tarde? Es que tenía que preparar la presentación para mañana. Cuando he llegado, Sebastián ya había subido el helicóptero. ¿Y ese paracaídas con el que ha saltado es un nuevo producto de su empresa? Sí. Queríamos sacarlo lo antes posible al mercado. Que ocurriera algo así era impensable. El centro de pruebas aprobó el paracaídas. Sebastián Null nos asesoraba en todos los temas legales. Era un excelente abogado. Tenía lo que yo llamo... ¿Instinto asesino? Para nada. Tenía intuición y talento. Abordaba los hechos correctos e iba al grano. ¿De qué área es responsable su hija? Lisa lleva las relaciones con la prensa y el marketing. ¿A qué se dedica Plasmagic? Nuestra empresa trabaja con productos de plástico de uso cotidiano que se producen en Europa del Este y después se comercializan en nuestras filiales europeas. Desde cuencos de plástico hasta juguetes o bolsas de sangre para hospitales. Aquí en San Johan solo tenemos la sede corporativa. El accidente de Sebastián va a ensombrecer nuestra presentación del producto. Quiero que nuestros expertos examinen el paracaídas. Claro, cuando nuestros expertos hayan acabado. ¡Qué barbaridad! Pudo llegar a una fuerza G de hasta 5G. ¿Y el paracaídas de emergencia? Bueno, pues lo coges y lo lanzas lejos de ti. Se supone que el aire de la caída se encarga de desplegar el paracaídas. ¿Y por qué el paracaídas de Hull no funcionó? ¿Demasiada fuerza G al caer? Los paracaídas de emergencia no se vuelven a guardar tras cada asalto. Si el paracaídas se vuelve a plegar en mojado, cabe la posibilidad de que no se abra. ¿Qué sabemos de ese etalúl? Parece que no era muy popular en el club. Por lo visto era muy arrogante. Se licenció en la carrera de Derecho con matrícula de honor y estudió química al mismo tiempo. Gracias. Hace un año vino a vivir a Kitsbool. ¿Y entonces recibió al instante un puesto como asesor jurídico en la empresa química Plasma Geek? ¿Un ascenso meteórico? Y un descenso meteórico. Según la doctora Haller, en la sangre de la víctima no hay rastros de alcohol ni drogas que pudieran haber afectado a su capacidad de reacción. Pero tenéis que ver esto. Acaban de publicarlo en Internet. Los servicios de emergencia no han podido hacer más que confirmar la muerte del paracaidista. Según los rumores, Lisa Rothman, la hija del empresario Guio Rothman, debía probar hoy un nuevo producto de la empresa química Plasma Geek. Ha llegado tarde al evento y eso le ha salvado la vida. Ese abogado, Sebastian Hull, la ha muerto hoy en un accidente. He estado buscándote. ¿Has visto las noticias? Sí. Y ya he emitido un comunicado de prensa. Esto es una catástrofe. Tenemos que tomar medidas. Sabes que hay mucha gente esperando a que suceda algo así. Ese pirado de Cypher, por ejemplo, lo utilizará contra nosotros. Papá, yo iba a probar ese paracaídas. Trabajo mucho para esta empresa. Los dos hemos trabajado muchísimo. No podemos dejar que se manche nuestra reputación. Me estás escuchando. Yo podría estar muerta. Pero no lo estás, mi amor. Gracias a Dios. Recuerda que en algún momento esta empresa será tuya. Vale la pena luchar por ella. Envuelto en plástico. Seguro que tiene bisfenola. Se dice que es cancerígeno. Cáncer de mama, de próstata. Pero supongo que su trabajo ya es bastante peligroso. Sabe usted mucho de química. Llevo en esto el tiempo suficiente para no dejarme engañar por nadie. ¿Qué quieren de mí? Usted ha colgado en internet el vídeo del accidente. Sí. Y está prohibido. No, pero es de muy mal gusto. Queremos saber qué hacía usted en ese momento y en ese lugar para poder grabarlo. Estoy investigando para un documental sobre las empresas de plásticos y me enteré de que PlastMagic iba a probar su nuevo prototipo. Y una vez más confirmé que estas empresas pasan por encima de los cadáveres de la gente. ¿Está insinuando que PlastMagic tiene algo que ver con el accidente? Una empresa que expone a sus empleados continuamente a sustancias químicas peligrosas me parece capaz de cualquier cosa así. Ya, pero ¿en este caso concreto tiene alguna prueba? Es que no lo ven. No hay bastantes pruebas de que estas empresas destruyen el medio ambiente, el planeta y nuestras vidas. Cálmese un poco. Hay directrices internacionales. Es todo un escaparate. Con los chupetes y los biberones pasaron años hasta que prohibieron los plastificantes tóxicos y hasta ese momento nuestros hijos los chupaban alegremente. ¿Le interesa el paracaidismo? Y muchas cosas más. ¿Conocía usted a Sebastian Null? Todos los que criticamos a PlastMagic conocíamos a Sebastian. Pero nadie me va a callar. Pienso seguir denunciando a esa empresa aunque sea lo último que haga. ¿Entonces le interesará que veamos su documental sobre PlastMagic? Claro. Aunque el precio es 29,90. Es por una buena causa, ¿sabe? Nos lo llevaremos para la investigación policial. También es una buena causa. ¿Tiene el alma puesta en este asunto? Desde luego y me gustaría saber por qué. Crossy, ¿qué pasa? Ah, ya está el informe del laboratorio. Bien, vamos para allá. Hasta ahora. Según el laboratorio, rociaron con un producto químico la parte central del paracaídas para que se rasgaran y era ácido metanoico, más conocido como ácido fórmico. ¿Y el paracaídas de emergencia? También está hecho de nylon. ¿Por qué no se debilitó y se rompió? Eso no lo sé. Los técnicos también han encontrado restos de ácido fórmico en él, pero solo estaba pegado. ¿Y por qué el autor se tomaría tantas molestias en vez de hacer un corte en el paracaídas y ya está? Porque ese nylon está fabricado con tejido Ristop. No se desgarra ni cortándolo con un cuchillo. Así que buscamos a un asesino que sabía lo que hacía. ¿Cómo que asesinato? Iban a por ustedes, está claro. Sebastián Null no debía hacer ese salto. ¿Quién sabía que probaría el paracaídas hoy? Salió en el periódico del club, de modo que todos los socios... Llevó el paracaídas al hangar usted misma. ¿No vio nada que le llamara la atención? No. Dejé el paracaídas en mi estante y después me fui a casa. Señor Rotman, ¿su empresa ha recibido amenazas últimamente? ¿Ha tenido enfrentamientos con activistas medioambientales, por ejemplo? Esa gente nos critica muchísimo, pero siempre queda demostrado que nos acusan falsamente porque nosotros nos mantenemos dentro de la legalidad. Ellos no quieren admitirlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta es la lista de todos los miembros. Gracias. No es un club precisamente pequeño, ¿eh? Creo sí. Gracias. Qué olor tan fuerte. No vas a encontrar nada aquí. Oh, 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 oh. Creo que este champú tuyo no acaba de convencerme. ¿Por qué? ¿El recipiente es de vidrios? Sí, pero entre los ingredientes hay silicona, plástico. Menos mal que tengo un pequeño regalo para ti. ¿Jabón? Jabón para el cabello. Hecho con la receta de jabón de mi abuela. Dicen que es excelente. ¿Por qué? No. Oh. Los echo de menos. Ambos. Pues, antes de que Bob Seifer se hiciera documentalista, trabajó en una organización internacional de protección del medio ambiente. Seguro que era el especialista en química. Lo describieron como un hombre impulsivo y temerario. Era muy duro con quien él consideraba que hacía daño al medio ambiente, lo que le llevó a más de un juicio. También hay una denuncia de Plastmagic por alteración del orden público y difamación. En un procedimiento judicial se determinó que sobornaba a gente para conseguir información y entrevistas. Evidentemente recurrió. Quiero que veas algo. Señor Dressler, usted trabajó como camionero para Plastmagic durante 15 años y transportó plástico líquido por toda Europa, a todas las empresas de las cuales es colaboradora Plastmagic. Después se enfermó a causa de los plastificantes que contiene el plástico, unos compuestos llamados falatos. No soy un experto. Pero estuve investigando y leí que se sospecha que son cancerígenos y que producen alteraciones genéticas. Yo estaba expuesto a esos humos de plástico continuamente. Aunque la dirección de la empresa siempre decía... ¿Que eran inofensivos? ¿Le habían obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad? ¿Le amenazó el abogado de Plastmagic con cargos penales y lo hacía público? Escuche, no, no. Ahora mismo tengo pendiente un juicio contra Plastmagic. Espero que entienda... que prefiero no decir que el trato hacia sus empleados es negligente. Hola. Hola. Somos Koffler y el agente Reuter de la comisaría de Kitzbühel. ¿Podemos hablar con el señor Dressler? Es mi yerno, por supuesto. Pasen. Muchas gracias. Max viene ahora. ¿Y vive aquí solo con su yerno, señor...? Visser. Emil Visser. Sí. Desde que mi hija murió inesperadamente hace un año. ¿Querían hablar conmigo? Señor Dressler, soy Koffler. Tenemos unas preguntas sobre Plastmagic. Bueno, yo les dejaré hablar a solas. Hasta luego. Hace poco usted participó en un documental de Bob Seifer y en esa entrevista dejó entrever grandes acusaciones contra su antiguo empleador. Sí, es verdad. ¿Han venido por el accidente de ese abogado? Lo han asesinado, señor Dressler. ¿Tiene un juicio contra Plastmagic? Perdí ese juicio. ¿A qué se debió el proceso? A que la empresa me obligó a prejubilarme por motivos de salud. Pero usted insiste en que enfermó por los productos químicos a los que estuvo expuesto. Inhalé los vapores de ese producto durante años. Me hicieron una analítica de esa sustancia y vieron que la tenía en cantidades nada saludables. Entonces tiene pruebas. Ese abogado de Plastmagic por cada peritaje presentó diez contraperitajes. Y luego también salió con el acuerdo de confidencialidad y lo utilizó contra mí. Eso dio un giro al juicio. Entenderán que no derrame lágrimas por el señor Hull. De acuerdo. Eso es todo por ahora. Si tenemos más preguntas, le llamaremos. Señora Koffler. No soy un defensor de esa empresa, pero créame. No me apetece complicarme la vida el tiempo que me queda. Quiero vivir en paz. ¿Y si Bob Cipher manipuló el paracaídas? Ya hemos visto en ese documental que es bastante fanático. Sí, pero... Aunque Dressler no estaba del lado de Sebastian Hull, precisamente. Olvidas que Lisa Rothman era el posible objetivo del ataque. Los forenses han encontrado restos indiscutibles de ácido fórmico diluido. Significa que prepararon los paracaídas en el hangar y luego los lavaron. Qué interesante. Eso reduce el periodo de tiempo que el autor estuvo allí. Ayer, Karl Mayer cerró el hangar sobre las 20 horas y hoy lo ha abierto a las 8. Algo ocurrió en esas 12 horas. Mañana deberíamos comprobar todas las cuartadas. ¿Has hablado con un químico sobre el ácido? Claro que sí. Sé bien lo que hago. Pero, atentos, la industria del plástico suele usar el ácido fórmico para pegar plásticos de poliamida, especialmente. Eso explicaría por qué el de emergencia no se abrió. Exacto. Pero, si se le aplica al paracaídas una mezcla no tan concentrada y después se lava, el ácido no se adhiere, sino que hace que el material se vuelva frágil. ¿Capichi? Sabes lo que haces. Buenas noches, Crossy. Adiós. Buenos días, Max. ¿Qué tal? Toma. Mira. Hola, aquí tienes. Oh, gracias. Qué bien. ¿Sabes que Lisa Rotman va a presentar hoy el paracaídas? Sí, ya lo sé. Bueno, es su decisión. He recibido el acta del juicio. ¿Hay algo que pueda ayudarnos de alguna forma? El informe médico dice que Dressler tiene cáncer de testículo. Demandó a Plasma Yig por daños y perjuicios, pero la demanda fue desestimada. El juez consideró que no había pruebas de que las sustancias químicas estuvieran relacionadas con el cáncer. Al parecer, como él dijo, por los contraperitajes de Sebastián Null. Dios mío. Aquí pone que la mujer de Dressler se quitó la vida a los 30 años. ¿Se sabe por qué? Deó a luz a un niño muerto en el octavo mes. Un examen mostró que el niño tenía malformaciones genéticas. ¿No pudieron ver eso durante el embarazo? Sí, pero no todo. La cuestión es si las malformaciones, el cáncer de Dressler y su trabajo en Plasma Yig tienen alguna relación. El suicidio de su mujer, la muerte de su hijo, la sentencia judicial en contra son motivos para vengarse de Plasma Yig y de Sebastián Null. Mirad que traigo. El registro del móvil de Ull. Escuchad. Si apuntas muy alto puedes caer en picado. El orgullo llega antes de la caída. Son mensajes de Lisa Rothman. ¿No es curioso que el señor Ull se estrellara con su paracaídas poco después de recibir su mensaje? Sebastián y yo estuvimos discutiendo porque él me dejó sin más después de lo que hice por él. Mi mensaje solo era para dejarle claro que me había hecho mucho daño pero no le deseaba la muerte. Así que ustedes eran más que compañeros. Sí. Nos conocimos mientras estudiábamos en la universidad de Innsbruck. Sebastián y yo bueno, él prefería ocultar nuestro noviazgo porque yo le había dado trabajo en Plasma Yig. señorita Rothman ¿dónde estuvo mientras el paracaídas permaneció en el club? Cuando dejé el paracaídas en el hangar me fui a casa. Por la noche Sebastián estuvo conmigo. Discutimos, él se marchó y entonces le envié el mensaje. Llegó tarde a propósito porque sabía que Ull saltaría con él paracaídas. Despecho, rechazo son buenos motivos. Puede ser, además ella tiene conocimientos de química, también sabe cómo preparar un paracaídas y tuvo tiempo para hacerlo. ¿Y qué hay por ejemplo de los noodles? Cómpralos en una caja sin ventana de plástico. Ah, ¿y tus queridas patatas fritas? ¿Acaso las quieres envueltas en papel de perillero? ¿Las haré yo misma? ¿Qué ocurre? ¿Problemas en el paraíso? No, solo estoy intentando convencer a tu padre de que se puede vivir perfectamente sin plástico. Entiendo. Crosy, ¿qué pasa? ¿Sí? Vale, vamos ahora mismo. Una mujer que no ha dado su nombre ha llamado a los periódicos afirmando que hoy en la presentación va a suceder algo. Oye, ¿no deberías deshacerte de tu móvil? ¿Eso por qué? No querrás ir por ahí con un cacharro de plástico como ese, ¿no? ¿No? Ah, mira, así es la presentación del paracaidro. ¿Eso? No, yo soy gracia, ¿eh? Vamos a darle alguna predicción, así que... Vamos, de prisa. señorita Rotman. Señorita Rotman. ¿Dónde está su hija? En el helicóptero. ¿Qué ocurre? Qué mierda. ¿Qué ocurre? No, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, no, no. De mal gusto. Su hija es quien ha debido de hacer la llamada anónima a los medios. No sé de qué me habla. Damas y caballeros. Por aquí. Señorita Rothman, unas preguntitas, por favor, para mi canal. Dade prisa. Si es tan amable... Acaban ustedes de presenciar que nuestros paracaídas son totalmente seguros. Hemos preparado un pequeño bufé junto al hangar. Allí podrán obtener más información sobre nuestro nuevo producto. Sí, quiero darles las gracias por haber venido esta mañana. Si tienen preguntas, el señor Rothman les atenderá. Un espectáculo asombroso, señorita Rothman. ¿Qué quiere? Aterrizar seguro. Pero tenga cuidado, no vaya a estrellarse con sus eslóganes. ¿Emil? Seguro. De acuerdo, gracias. Se ha avisado inmediatamente. Cuello roto, ha muerto en el acto. A ver. Lisa Rothman adelantó al conductor del coche a 130 por hora y un poco más adelante se salió de la carretera. La rueda delantera reventó, perdió el control y adiós. Bien, que examinen la carretera para ver si hubo algo que pudiera haber provocado el revento. Y en cuanto a la moto, nos la llevaremos al taller de la policía. Algo me dice que ese ácido está relacionado con esto. Lisa, muerta. Eso es imposible. Mi hija. Los neumáticos de su moto fueron manipulados. El primer ataque también iba dirigido a ella. Pero usted siguió presionándola. ¿Quién podría tener motivos para querer asesinar a su hija? Deje de ocultar información y ayúdenos a encontrar al culpable. He recibido esto en los últimos días. ¿Y por qué no nos había dicho nada? ¿Qué es todo esto? ¿Son fórmulas de compuestos químicos? No lo son. Vale. Bien, gracias. Adiós. Escuchad. El laboratorio ha encontrado restos de un producto químico en el neumático delantero. No me digas. Es probable que la sustancia se aplicara durante la presentación. Y que lo hiciera él mismo que la amenazó. No sé a qué viene todo esto. Bueno. Oímos que usted le dijo a Lisa Rothman que debía tener cuidado de no estrellarse. Y así ocurrió. A causa de sustancias químicas. Sí, le dije eso. Pero no en sentido literal, sino figuradamente. Esto estaba en el cubo de la basura. Ajá, gracias. ¿Qué tenemos aquí? Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, etanol. Es la primera vez que veo todo eso. No es mío. Alguien quiere incriminarme. Bien, señor Seifer. Eso explíqueselo al juez de instrucción. Queda usted detenido. Llévatelo. Está bien. ¿Qué ocurre? ¿Tienes dudas? Es que me parece raro que un ecologista fanático tire productos químicos tóxicos a la basura. Buenos días. Hola. ¿Y? ¿Has encontrado qué significa todo eso? Sí. He encontrado algo que al menos tiene sentido en el Antiguo Testamento. Mira. Si ex significa éxodo y 21, 22, capítulo 21, versículo 22, esto es lo que sale. Si alguno riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer. La mujer de Dressler estaba embarazada. Y su hijo nació muerto. También dice y juzgar en los jueces. Mas Dressler fue a los tribunales contra Plastic Magic. Pero el tribunal falló a favor del asesino, es decir, la empresa. Y escucha el 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y sabemos que la mujer de Dressler se suicidó. Por eso Lisa Rothman debía morir. Vida por vida. Y el 24. Ojo por ojo, diente por diente. A ver, cuando fuimos a casa de Dressler, vimos una biblia. ¿Será suya o de su suegro? Hablando de Emil Beeser, me resulta muy familiar. ¡Claro! Lo vi en el hangar, en una de esas fotos antiguas de grupo. Y en la presentación de Plastic Magic, también estaba. ¿Nada? Nada. ¡Claro! ¡Claro! Señor Drassler, ¿dónde está su suegro? Sabemos que antes era paracaidista y estaba en el club hasta hace poco. Era profesor de química. Tenía esos conocimientos. Señor Drassler, su silencio solo empeora las cosas. Aquí no encontrarán nada. Ya veo. Dejó los productos químicos en la basura de Bob Seifer. Sabía de sobra que él estaría en el evento. ¿Y qué es lo que debería haber hecho? ¿Perder a Emil también? No. Al darme cuenta de todo, tuve que desviar las sospechas hacia otro lado. Pero Seifer está en su mismo bando. Cuando llega el momento, no hay bando que valga. Solo la visión propia. Díganos dónde está su suegro, por favor. Se fue hace un cuarto de hora. No pude detenerle. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué se siente al perder a su única hija? ¿Usted? ¿Usted ha matado a Lisa? ¿Pero por qué? Para que usted sufra. Capítulo 21, versículo 23. Dice, pagarás vida por vida. Y si en estos momentos siente tan solo una parte de lo que yo sentí cuando murió mi hija, la vida será insoportable para usted. La muerte de su abogado fue un tremendo error, aunque casi se podría decir que fue justicia divina. ¿Está usted loco? Mi hija lo era todo para mí. ¿Recuerda lo que dijo de ella en el tribunal? No es culpa de Plasma Jig en particular. Y desde luego no es culpa de la química. Que una mujer deprimida que no podía hacer frente a sus problemas se quitara la vida. Eso fue lo que dijo. Por favor, escuche. No fue idea mía. Usted y su cruel abogado se deshicieron de mi yerno a causa de su enfermedad sin ningún pudor. A pesar de que la relación con sus imprescindibles productos era más que evidente. Arrodíllese. ¡Que se arrodille! Usted también es culpable de la muerte de mi nieto y de mi hija. Usted también es culpable de la muerte de mi nieto y de mi hija. ¡Márchense! 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 Señor Víser sabe que esto no va a devolverle la vida a su hija. ¡Márchense o volarán en pedazos! Emil, por favor. Váyanse de aquí. Recapacite. Solo empeorarán las cosas. Ya nada puede ir a peor. Emil. Max. Vete a casa. Emil. Debe pagar por lo que ocurrió. Ya lo ha hecho. Emil, te necesito. ¡Márchense! ¡Márchense! ¡Gracias! Seguro que la fiscalía reabrirá el caso de Dressler Después de nuestro informe, es posible ¿Sombrero nuevo? No, sombrero viejo Y no me lo puedo quitar, porque gracias a tu jabón para el cabello, ahora parezco un caniche mojado Uy, lo siento Pero no voy a rendirme Todo ese compromiso con el medio ambiente debería ser recompensado Sí, por ejemplo, con un maravilloso strudel de chucrut Elaboración artesana ¡Gracias! ¡Gracias!